¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, el vídeo de hoy, como veis, es un vídeo de últimas compras. Hace bastante que no grabo un vídeo de estos, pero bueno, he ido ahí haciendo acopio de varias cosillas. He perdido tickets, así que no os voy a poder decir los precios de todo, pero intentaré buscarlo en las páginas web de cada tienda que os vaya diciendo. Es que no sé qué he hecho con ellos. Se activo todo el rato, buscarlo por casa, tengo un montón por aquí en medio. Solo he encontrado uno. ¡Uno! En fin, que si os apetece un rato de charla, yo copio conmisma. Quedaos a verlo en el vídeo. Bueno, voy a intentar no extenderme una barbaridad. Este vídeo tiene compras, regalos, encargos, un poco de todo. Voy a empezar por lo que más ilusión me hace, que es la paleta de Hourglass, de iluminadores. Trae los tres tonos... es que no se ve nada porque esto brilla mucho. Pero trae los tonos Dim Light, Incandescent Light y Radiant Light. Que yo creo que ahí podéis ver. Y bueno, es una paleta de iluminadores. Esta me la... ha sido un regalo. Ha sido como uno de mis primeros regalos de cumpleaños, que es el de agosto. Lo debo muy cerca ya. Pues ha llegado casi un mes antes, llevo ya utilizándola un tiempo. Y como veis, pues tiene estos tres iluminadores. Y yo creo que la semana que viene, o así, lo he grabado hace poco, lo podréis ver en directo. Ahí veis lo desordenado que tengo en la mesa, en el espejo. Debería haberlo topado. Así. Bueno, ahí podéis ver estos tres tonos y ya os digo que he grabado un look en el que lo utilizo. Así que lo podréis ver muy prontito. No tengo mucho que deciros, es una pasada. Es un caprichazo que yo sinceramente no me habría dado. Pero bueno, está muy bien. Os dejaré la caja de información, webs, donde las podéis encontrar. Pero claro, es que sale caro. Porque con los gastos de envío y todo esto, la verdad es que sale carete. Así que nada, muchas gracias, bombón. Me encanta. Voy a pasar a Primor. Nada, cuatro cosillas que compré. Esto me lo ansió una amiga. Me dijo, ¿no la has olido yo? No. Y fue como, bueno, pues te la devuelvo por todo lo que tú me ansías a mí. Y fue como, vale. Pues me lo compré. Es una marca que la verdad es que últimamente veo bastante por Instagram. Entonces no sé si es que la han introducido nueva en Primor. Es la marca Tutti Frutti. Y este es un... Curai vos, tezando por ahí. Es un gel de baño de caramelo y canela. Ahí veis. Que es como un gel irisado. 1,99. Mira, os puedo decir el precio porque viene. Y bueno. Voy a intentarnos respirar mucho en este vídeo porque hay muchas cosas que huelen muy bien. Impresionante. Huele a los Western Original. Como dijo mi amiga y dice, los caramelos del abuelo y el nieto y yo. Sí, los de Toffee. No me acuerdo cómo se llaman. Pues me acaba de salir los Western Original. Western Original. ¿Cómo se llamen? Esos de Toffee. Pues huele exactamente igual. Un poco palagoso para el verano. No nos vamos a engañar. Pero no me importa. Me gusta. Me compré también este... Este macarón. Me hizo mucha gracia. Lo compré en el Primor de la Gavia. Que es el... Está en el Sánchez de Vallecas. Hay un Ikea y tal. Es bastante grande. Y tienen una zona como de parafarmacia. Que yo no la había visto nunca en un Primor. Y también una zona así como de cositas... Pues en plan... Sección Kawaii o algo así. No sé qué deciros. Es que se me ha ido el nombre. Pero bueno. Marcas de estas coreanas y estas cosas que... Nos gusta mucho probar. Pues han puesto ahí una sección que está llena de mascarillas. Y un montón de historias. Y yo vi este bálsamo con forma de macarún. Y ahora que estoy en verano todos los días. Que por cierto, me lo voy a dar porque estoy un poco seca. Pues me venía muy bien. No sé deciros a qué huele. Porque además está en coreano. Pero huele muy bien. Lo había rosita, azulito, verde. Así amarillito. Todo en tonos así como pastel. Muy monos. Y ahí veis. Bálsamo la abierta. Y no me acuerdo de lo que costó. Porque este venía en una caja pero ya no tomo la caja. No sé cuánto costó. Pero costaría dos euros o algo así. No sé. En la zona de parafarmacia... Esto no sé. Yo qué sé. No sé por qué lo saco aquí. Pero yo qué sé. Ya que estaba en la bolsa de primor. Pues lo enseño. Multicentrum. Vitaminas. Porque nos hacen falta. A 7,99. Pues eso. Compré también las tallitas comodines. Estas me gustan mucho. Y la verdad es que en verano. A veces te sale un plan así de... Vamos a la piscina. Venga, vale. Entonces las llevo en el bolso. De por si acaso. Y estas me gustan mucho. Son las de... Yo no tengo la piel seca. Porque es para sensible y seca. Pero... Sensible sí. Y me gustan mucho. Porque estas son de las que aunque te desmaquilles los ojos. No te pican los ojos. No ves nubecillas ni nada de eso. Así que... La verdad es que son mis toallitas favoritas. Aprovecho y os enseño estas. Porque las compré cuando estuve en la playa. Porque estas no había. Así que me compré estas. Y son para piel sensible. Y son de agua micelar. También está bien. Además que sea de agua micelar. Pues como que refresca mucho al verano y demás. Pero no desmaquillan tan bien como estas. Pero vamos. En general las toallitas de comodines. Me gustan mucho. Las utilizo desde hace muchos años. Tengo unos pelos. Unos brillos. Y unos de todos. Pero es que acabo de llegar de trabajar. Y me voy otra vez corriendo. Pero quería grabar. Bueno. Esto a haceros mención de ello. Es un shampoo de Montivelo. De tratamiento. Me hice el tinte hace poco. Que ya veis que tengo otra vez las puntas oscuras. Que bueno. Que sabéis que yo llevo el rubio en los medios. Es que tengo unos pelos hoy también de loca. Y la punta más oscura. Que ya me hacía falta. Porque estaba completamente rubia. Ya después de la playa y todo. La verdad es que me había quedado muy rubia. Así que me he hecho mi repasito de tinte. Como veis en las puntas. Y en mi peluquería. Que os hablo mucho de ellas. Gemma y Arancha. Que está aquí en Alcalá de Henares. Pues ahora por cada tinte te regalan este shampoo. Así que me viene muy bien. Porque es protector del color. Y ahora para verano. Pues eso. Con los cloros de las piscinas. La playa si vamos a la playa. Que yo quiero volver. Y esas cosas. Pues viene muy bien. Proteger el color las que estamos teñidas. Bueno después. Una amiga fue a Londres. La misma que me ansió esto. Eres mala. Pues fue a Londres. Y me dijo. Te traigo alguna cosa y tal. Y la dije. Pues mira. Tengo muchísimas ganas de probar los productos de Sopa Glory. Así que tráeme. Pues yo que sé. Alguna cosita pequeña así. Para probar. Y la crema corporal. Que yo que sé. Es que lo he visto en un montón de blogs. Había leído muy buenas cosas de ella. Que huele genial. Y huele genial. Hay dos o tres. He cogido esta. En plan. Grande además. Que me dure. Y huele muy bien. Lo dejo ahí. Porque es que si no me voy a poner a eslifar. Y va a ser como. Ay. Es que huele súper bien. Huele súper bien. Este es de. Bergamota. Magnolia. Fresa. Vainilla. En fin. Todavía no lo he probado. Todavía no lo he probado. Lo tenía ahí para sacarlo en el vídeo. Y todavía no lo he probado. Venga vale. Lo huelo. Huele súper bien. Huele como a limpio. Es que es. Buah. Increíble. Uh. Esta mini talla de. De crema de manos. Que también huele súper bien. Esta sí la he probado. No es demasiado untuosa. Aún así a mí me cuesta mucho mucho. Las cremas de manos. Y yo no nos llevamos muy bien. Pero es que venía con esto. Que es el esfoliante. Este ya lo he probado. Y hemos sacado la conclusión. De que huele como a. La colonia Miss Dior Cherry. Más o menos. Sí. Es que huele a Miss Dior Cherry. Y bueno. Tiene un granulo así como pequeñito. Parece que se va deshaciendo. Es como si fuese gelatinoso. Tampoco os quiero hablar mucho de esto. Porque. Creo que no se puede conseguir aquí. En España. No sé si hay alguna web que la venda. Pero volvemos a lo mismo. Gastos de envío. Tal. Al final es que te sale. Por un pelo. Después. El otro día pasé por. La tienda de Apibita. Es que lo tengo tal cual. Es que. Tengo esto de verdad. Tengo mucho curro. Y tengo la mesa. Que por eso también tengo el fondo blanco. Porque. Tengo que coger un día y decir. Basta. Estoy un poco vaga. Y tengo que recoger. Nos pasa a todas. Bueno. Aproveché que me pasé por Apibita. Que tenían descuento. Y estuve en un evento hace mucho. Y estuve ahí. Olisqueando todo. Que huele todo muy bien. Y me gustó mucho esta crema. Body Relax. De vainilla. Y. Como estoy acabando ya la de Lash. De vainilla. Pues dije. Venga. Repongo con esta. Esta también tengo aquí el ticket. Que es ahora bolsa de alcohol. Cuesta 13 euros. Y con el 20% de descuento. Así en plan. De julio y tal. Se me quedó en 10 con 40. No es una firma barata. Pero la verdad es que huele muy bien. Y como todos los productos de Apibita. Llevan propóleo. Son como muy buenos para la piel. Yo todo lo que he probado. Me ha funcionado fenomenal. Y bueno. Pues me di el caprichito. De la corporal. Llevan dos corporales. En este vídeo. Tengo un problema. Lo sé. Cuando no son corporales. Son máscaras de pestañas. Y ya por último. Que no quería que fuese un vídeo muy largo. Se me acaba de caer de todo por ahí. Bueno por último no. Me faltan dos cosas. Este me lo han mandado. Lo pedí para probarlo. La firma. Y bueno. Estoy probando el tratamiento. Que es de 4 a 6 semanas. Más o menos. Es el X-Lash. Que además lo estoy viendo también mucho ahora. Por Instagram. Yo. Esto lo descubrí. Porque a M Makeup Artist. Besito. La última vez que coincidí con ella. No podía parar de mirarla a los ojos. No. Es que es impresionante. El abanico de pestañas que tiene esa mujer. Y a mí ya se me habían estado cayendo. Que ya no me quedan las extensiones de pestañas. Y ya me quedé mirándole. Y la dije. Tía. No llevas extensiones de pestañas. Porque es que no se nota nada. ¿Qué leches has hecho para tener esas pestañas? Porque no son humanas. Y me dijo. X-Lash. Y es que funciona súper bien. Parece un anuncio. Pero no lo es. Fue así la conversación. Así que. Me estuvo contando. Porque. Que lo había notado muchísimo. Que gastó uno entero. Y que ahora está como con el segundo. En plan mantenimiento. Que se lo da cada dos días o así. Y os juro que le llegan las. Bueno. Si la veis en Youtube. Que os dejo su canal aquí abajo. Para que le echéis un vistazo. No miréis sus últimos vídeos de Londres. Porque podéis morir de la envidia. Yo lo he hecho. Pues. Eso. Que la vais a ver que tiene abanicos por pestañas. Es impresionante. Me estoy viendo en el monitor. Y tengo una cara de cansada. Pero no pasa nada que esté. Bueno. Pues el formato es como un eyeliner. Entonces. Te lo das por las noches. Yo me lo doy pestaña superior. Pestaña inferior. Y a dormir. Lo único que he notado de momento. Es que a lo mejor por la mañana. Me tengo que lavar bien bien los ojos. Porque si se me mete alguna lagrimilla. O algo. Me pica un poco. Algunas me habéis comentado. Que no podíais usarlo. Porque os pica un montón. Con los ojos muy sensibles. Y cosas así. Yo no es el caso. Pero sí que me lo lavo muy bien. Para evitar que me pique. Y llevo utilizándolo esta semana. O sea que. Pues eso. Hoy sábado. Seis días. No llevo utilizándolo más tiempo. Así que ya os contaré. Quería utilizarlo justo ahora. Que ya se me han quitado las extensiones de pestañas. Pues para aprovechar un poco. Y que me crezcan más fuertes. Ya que. Cuando conté lo de las extensiones de pestañas. Que os dejo. El paso a paso. De como me las pusieron en la caja de información. Que hice un post. Para la web. Pues. Me pierdo de todo lo que hablo. Pues eso. Cuando me las puse. Por Instagram me dijisteis muchas. Se te van a caer las pestañas. Se te van a debilitar un montón. Ya verás. Es una locura. No sé qué. Pues no se me han caído ni nada. Ni las he notado más débiles. Las he notado un poco salvajes. En plan que no han crecido todas como en su sitio. Sino que unas más arriba. Otras más abajo. Y tengo que estar ahí con el rizo a pestañas. En plan. Desasalvajaos. Peinaos. Rizados. Y. La verdad es que. Desde que estoy utilizando esto. Bueno yo creo que es un poco psicológico. Llevo muy poco tiempo utilizándolo. Pero me las veo chachi. Si me doy así cualquier máscara de pestañas. Si me las noto más peinaditas. Pero todavía no os quiero hablar mucho de este producto. Por eso lo meto como últimas compras. Porque llevo muy poco usándolo. Pero ya os haré una review completa. Porque además me echo fotos del antes. Para poder hacer también fotos del después. Y. Y ver qué ha pasado con mis pestañas. Y esas cosas. A ver si funciona tan bien. Como a otras. Porque a Parichi también lo usa. Y también tiene pestañotes. Y ahora ya si por último. Fui a Benetint. A Benefit. Y me volví un poco loca. Tenía. Tenía un antojo. Y al final salí con tres. Como no. Mi antojo era el perfume Bella. Que la verdad es que lo llevo oliendo mucho tiempo. Y. He aprovechado que se me acaba uno para decir. Venga repongo otro. Pero vamos. Que tampoco tiene mucha excusa. Me gusta mucho. Porque es un olor muy floral. Los envases de Benefit ya sabéis que son. La bomba. Y ahí está el perfume. Es un perfume de 30 mililitros. De esto también os puedo decir el precio. Aproveché que iba a comprarle un regalo a mi madre. Que la maquillé un día. Con el kit de cejas de Benefit. Bueno el kit. Con el Brow Things y el Game Me Brow. Y desde entonces me decía. Ay hija es que yo lo intento con otros productos. Y no me quedan tan bien. A mi es que me gusta eso. Y como ha sido su cumpleaura. Pues. Fui a comprárselo para regalárselo. Y claro. Pues acá yo también. Eso es lo que tiene. Pues eso. Madre mía como hablo. ¿Dónde estás? Este. Ring My Bella. Cuesta 38 euros. Y ya os digo que. Que contiene 30 mililitros. Y es un olor muy floral. Si tenéis oportunidad de olerla. A mi es la que más me gusta de Benefit. También me enseñó una amiga. El Batina. Que es como una crema. Así como muy compacta corporal. Que te la aplicas. Huele fenomenal. Crema corporal. Y te deja ahí como un destello. Que no llega a ser purpurina. Que la ves. No. Es como un destello ahí super natural. Que queda precioso. Y yo en lugar de comprar el formato crema. Que dije esto me lo como yo en dos días. Pues cogí este. Que es un. Ahora os enseño el envase. Es el líquido. Pero igual tiene el mismo olor y todo. A ver. Porque es que no lo he abierto. Casi digo abrido. Abrídate. No te abrides. Venga hombre. Vale. Tenía un recinto de seguridad y no lo había visto. Así. Para arriba. Madre mía. Que complication. Vale. Pues este es el formato. Como casi todo lo de Bene Tint. Bene Tint otra vez. Le he vuelto a decir. Como todo lo de Benefit. Es como muy. Vintage. Así. Muy chulo. Y ya os digo que huele super bien. Venga vale. No es la tercera crema corporal que he enseñado en este vídeo. Vale. Esto es otra cosa. Es como un aceite corporal. Es que me acabo de dar cuenta. Se me va mucho. Me notaré seca en verano. Pues eso. Que huele muy bien. Y deja así como un destellito. A ver si soy capaz de. Bueno. Os enseño. Mi brazo normal. Os voy a hacer una antes y después. Mi brazo normal. Peludo. Ay. Muy super bien. Es como un aceitito. Entonces. Para tardes de verano. Ya me restreo toda. Es que no se va a apreciar. Es que es diminuto. Vamos. Que el brillo que deja. Digamos que se mantiene por las micropartículas purpurinosas. Y es un aceite seco. Lo cual se agradece. Porque ni manchas ropa. Ni te manchas las manos. Ni nada. Y ya está. Ya les dejo de hablar de este aceite. Por último. Poicytint. Estos son de los nuevos. Bueno nuevos. Que sacaron así. Hace no mucho. Bálsamos labiales. Y. Es que me. Me dio por hacer un swatch. Y la lié porque me lo tuve que llevar. El packaging. Me gusta mucho. Y es como el. Poicytint. Que yo es que lo uso mucho en los labios. Así o como. Mira. Llevo esto en el bolso. Y me retoco y ya está. Porque además sigue siendo un tinte. O sea que dura mucho. Digamos que. Lo que haces al repasarte. Es. Darte otra vez un poco de jugosidad. Pero el color sigue ahí. Os lo voy a enseñar. Para que veáis como queda. Bueno es que de verdad. De una cara. Me tenía que haber matizado algo. Pero bueno. No pasa nada. Estamos en comienzo. Veis que. Es muy poco tono el que da. Pero es el. Poicytintes. Así en. Tinte labial. Tirando rosita. Y es que me gusta mucho. El muy. De mi rollo. Así. Estos tonos. También está por ejemplo. Hay uno que tira más a coral. Luego está. El Benetint. Ahora si lo puedo decir así. Que es rojo. Y queda muy bien. Pero bueno. A mi me gustó este. Ah por cierto. Para dos precios os puedo decir. Este es el. El Batina Body Oil. 35 euros. Y el Poicy Balm. 20. Así que nada. He terminado. Bien. Quería. Enseñaros. Esto ha sido muy rápidamente. Y por supuesto. Desearos un feliz fin de semana. Si ya estáis por ahí de vacaciones. Que os lo paséis súper bien. Nos vemos a la vuelta. Yo aquí voy a seguir con mis vídeos. Cada miércoles y cada sábado. Porque no sé si me voy a volver a ir de vacaciones. Y ya está. Nada más. Que paséis muy buen día. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Por cierto de los ciertos. Este anillo. Es de Alehop. Que es una tienda así como de souvenirs. 8000 cosas. Que yo compré en Valencia. El collar que me veis es de Stradivarius. Lo he comprado hace muy poco. O sea que ellos un poco lo seguirán teniendo. La camiseta es una de Zara básica. Y ya está. Y esto es una Evant. Que son los coleteros que utilizo. Y ya está. Y me estoy tomando un Frappuccino. Del Carrefour. Porque lo venden en Carrefour.